Radio Ouija es una radio comunitaria sin fines de lucro y esto también tiene algunas desventajas porque como no somos con fines de lucro, no vendemos publicidad, no tenemos clientes que no puedan comprar publicidad. La radio comunitaria es más un instrumento de las comunidades. Entonces esta campaña de recolección de fondos que estamos haciendo ahora nos va a permitir seguir sobreviviendo, seguir siendo un instrumento de la gente, que las comunidades puedan seguir teniendo una radio en función de sus necesidades. Con esta campaña pretendemos también realizar algunas actividades como es la capacitación de los corresponsales comunitarios que son jóvenes, hombres o mujeres que están en las comunidades y que desde sus lugares nos informan, envían sus notas periodísticas a la radio para que éstas salgan y puedan ser difundidas. También para poder sufragar los gastos necesarios de la movilización de estos corresponsales comunitarios y su capacitación. Capacitación que tiene que ver con la parte técnica y con la parte política también de los jóvenes que se involucran en el ciudadano. Radio Huija es un proyecto, una iniciativa del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, CSEICOM, que pretende ser un medio alternativo, pretende ser un medio participativo. Hacer un proyecto en el que van a tener participación los y las jóvenes que tienen interés de dar a conocer sus pensamientos, sus ideas, sus denuncias, sus quejas ante la sociedad, ante el gobierno. Verdad y entonces eso es importante porque los jóvenes especialmente son de comunidades que vienen y sabemos que los jóvenes desde muy temprano trabajan, desde muy corta edad, pero hacen el tiempo para estar en estas capacitaciones. Hay mucha información que es bueno que las demás personas la sepan y a través de este proyecto pues ese es el interés de que nosotros compartile a las personas lo que hemos aprendido. El día de hoy voy a publicar en la radio, estar seguro de que vuestro compañero me penetra la información que me encanta. Bueno, primero que todo, que la radio, Radio Ouija, llegue a ser un medio grande en Metapan, que sea un medio, y no grande por recursos, sino grande por el contenido, por la riqueza del contenido, porque pretendemos informar a todos los públicos, entonces queremos ser un medio estable, queremos colocarnos en Metapan como uno de los medios que le permita la participación a todos y a todas y no solo a las comunidades que nos van a escuchar, sino que también pretendemos ser como una herramienta para pequeños y pequeñas comerciantes, para que la radio les sirva a ellos también como una forma de darse a conocer. Entonces, una de las cosas que nos movió a pensar en el tema de la radio era cómo llevar a Metapan, a la población de Metapan, una radio alternativa que nos fortalezca la organización de las comunidades y que también pueda ser un instrumento de resistencia frente a los proyectos mineros. ¡Gracias!